adrián el titán gonzález anuncia su retiro del béisbol de grandes ligas somos nación mvp sean bienvenidos a nuestro canal les invitamos a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones asimismo puedes dejarnos tu like y tu opinión en los comentarios sean bienvenidos comenzamos adrián gonzález uno de los mejores peloteros mexicanos de los últimos años anunció su retiro del béisbol el titán como se le conoce también al ex primera base ha colgado los spikes tras más de 20 años de carrera profesional béisbol gracias por todo lo que me diste grandes compañeros entrenadores recuerdos y lo más importante amigos para toda la vida escribió gonzález en su cuenta de instagram cuya publicación contenía fotografías del ex doletero vistiendo los uniformes de los rangers padres dodgers red socks meds y la selección mexicana de béisbol cabe destacar que el titán jugó grandes ligas durante 15 años destacando principalmente en san diego boston y los ángeles fue justamente con los meds de nueva york donde jugó por última vez en un equipo de las mayores en la temporada 2018 en el béisbol invernal de méxico la lmp vistió el uniforme de los venados de mazatlán mientras que en el verano lo hizo con mariachis de guadalajara apenas el año pasado con el objetivo de prepararse para representar a méxico en los juegos olímpicos de tokio en su pasada edición en su paso por las grandes ligas gonzález registró un promedio de 287 con 317 honrones y 1202 carreras producidas ganó cuatro premios guantes de oro dos bates de plata y asistió a cinco juegos de estrellas sin duda una gran carrera la del titán pelotero que siempre se entregó al máximo en el diamante y que se convirtió en un orgullo mexicano somos nación mvp gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal ahora te invitamos a que actives la campanita de notificaciones para que estés al día con todos nuestros vídeos así mismo déjanos tu like y tu opinión en los comentarios gracias por llegar hasta aquí y babay